Como si el mundo hubiese regresado a la década de los 60 en la que los pacifistas pedían hacer el amor y no la guerra, hoy una parte de la sociedad marcha por los derechos de los homosexuales bajo la consigna, el amor siempre gana. La primera de ellas fue este 3 de septiembre cuando cientos de manifestantes se apostaron en el centro de Londres para protestar por la recién promulgada ley en contra de la propaganda homosexual en el férreo gobierno de Rusia. Bajo el mismo concepto y con pancartas en las que comparaban a Vladimir Putin con Hitler o lo pintaban con los colores del arco iris, fueron vistas en manifestaciones similares en Bélgica, Chipre, España y México. Y es que aunque el tema no es nuevo, llama la atención como desde hace un par de años se ha presentado un endurecimiento en las políticas sociales y de derechos contra esa población desde Moscú. Por ejemplo, aún no se reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo y el matrimonio como tal no está permitido. Las adopciones de hijos es un imposible y más recientemente desde el gobierno se prohíbe cualquier tipo de información sobre uniones amorosas no convencionales. Sin embargo, el problema parece estar generalizado, pues una encuesta de este año dejó ver que el 74% del país opina que la homosexualidad no debe ser aceptada en la sociedad. Además, no es solo un asunto de política, pues desde el púlpito la iglesia ortodoxa también tiene una posición anti-gay que se refleja en las calles, pues cada vez son más los ataques de radicales nacionalistas contra la población LGTB. Por pelear por la igualdad de género es que las integrantes de la banda de rock Pussy Riot están presas y en el exilio, y por eso también causó revuelo las dos atletas rusas que se besaron al ganar el oro en los mundiales de atletismo o cuando un artista pintó a Putin con ropa interior femenina. No obstante, aunque llama la atención el caso de Rusia, cabe notar que según un estudio de la ONG ILGA que investiga el tema, en la actualidad hay 76 países del planeta con leyes o acciones punitivas contra la población homosexual. En ese grupo entra todo el Medio Oriente, los países de religión musulmana, gran parte de África y la mayoría de las islas del Caribe, como Jamaica, donde es ilegal el sexo entre hombres, pero es permitido si es entre mujeres. Y como en todo, siempre debe haber un balance, según una encuesta del Centro de Investigación Pew, los cinco países más amigables hacia los homosexuales son España, Alemania, Canadá, República Checa y Australia, y por Latinoamérica, Argentina en el séptimo lugar del listado.